Es una satisfacción muy grande debido a que hoy en día se ven muy pocos arqueros que marcan goles y para eso trabajo día a día para demostrar que los arqueros también somos capaces de hacer cosas diferentes en el campo. El partido estuvo un poco apretado al inicio, pero después con la tensión del balón y manejando bien los ritmos pudimos ganarlo. El partido falló principalmente porque nos falta entrenamiento, hay varios faltantes más que todo en la defensa donde tenemos que trabajar un poco más, donde nos estaban ganando constantemente la espalda y ahí fue el error básico del equipo. La fortaleza yo creo que está en sus dos delanteros, se podría decir, que es Julián Hoyos y Julián Sterling, que son los que más mueven el equipo. ¡Gracias!